Sí, soy Raquel, de recepción. Dime, guapa. Acaba de llegar una chica y dice que tiene una entrevista. Ah, sí, dile que voy enseguida. Perfecto. Oye, Raquel, ¿cuándo aceptarás que te invite a una copa una noche de estas? Un día de estos. Venga, hasta luego. Frígida. ¿Por qué coño no pondrán la foto? Hola. Buenos días. Bien, para no andarnos por las ramas, tu currículum no está mal. Formación cualificada, experiencia. ¿Por qué no has puesto tu foto? Para el trabajo que debo realizar no veo la necesidad. Pues en tu caso con esos ojazos sumaría puntos. ¿Estada civil? ¿Hijos? ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, queremos asegurarnos de que no vas a quedarte embarazada y a pedir una baja por maternidad. Sería eso un inconveniente. Francamente, con los tiempos que corren no nos podemos dedicar a hacer de ONG. Así que, ¿casada? ¿Hijos? En el currículum tiene todo lo que necesitas saber. Con el paro que hay y lo difícil que es tener empleo, la actitud no es la más adecuada. Sin embargo, siento debilidad por las cosas de Islas Duras. Si pones un poquito de tu parte, podría no tener en cuenta esta actitud. Perdón. Oye, mira, que en recepción me han dicho que ya te han avisado, pero tienes ahí una chica que viene por una entrevista. Veo que ya conoces a la consultora que va a hacer que levantemos el vuelo otra vez. Apenas nos hemos presentado. Viene recomendada por el director general. Dicen que es la mejor en reestructuración de personal. Así que más vale que te lleves bien con ella, no sea que te vaya a echar. Haciendo las cosas de manera eficiente y profesional, nadie debe temer por su trabajo. Pero ya he visto que hay que hacer algunas correcciones. Haremos la reunión en el despacho del director. Por cierto, no te olvides de la chica de la entrevista. Es de las que te gustan. Con la de paro que hay y lo difícil que es tener un empleo, tu actitud no es la más adecuada. Pero si pones un poquito de tu parte, podría no tenerlo en cuenta. Por cierto, ¿cuánto hace que no actualizas tu currículum?